La Comunidad de la Comunidad la tira en la mesa y no funciona en mi dirección ¿pueden verla? ¿cogieron uno para mí? acá le pones las más si, pero vamos a ver me pasa que no, este voy a poner vamos a poner todos los que ganan y los van a romper pero, y seguro, en internet tal vez que los podemos ir a un negocio y que se va a jugar mira, esto es lo que yo a los más tesoros a los más tesoros a los más tesoros algún tipo puede pegarlo en la calle, pero ¿qué haces de calle? es un árbol y no hay no hay ningún calle pongo 8.61, tercer piso o calle 8 no, 8.61 ¿por qué haces más? no, estamos negocios acá cerca y dicen ¿cuál es el color? mi negocio no lo puedo recuperar en este mundo en este cuadro y en este cuadro yo no voy a esperar ni en el beach no ¿me hizo acá? no, yo a mí solo acá en este cuadro la tira no 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 ¿Con cuál otra parte? ¿Con cuál otra parte? ¿En la otra parte? ¿La otra parte? ¿En la otra parte? ¿En la otra parte? Bueno, vamos a ver. ¡Más bien! ¡Eee! ¿En la misma televisión? ¡Eee! 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 De todos modos, si me vas a tener en su hogar, yo voy a donde sea. Yo, 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 yo... El caso está también la de guachas. ¿Nos vamos a buscar? Claro, no sé. No, la madre y la gente la baja. No tenía otro dinero para llevar. Pero si, se van acá ahí... ¿Tiene que ser más especial? Claro. No, cojo. No, cojo, ¿eh? No, cojo. No, cojo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto que no va a la marcar? Aprende más en serio, mira que está bueno. Ahí, más hacia los dedos, la valla en el frontal, un poco. Y ahí para abajo y para abajo. Esa está buena si está grande. ¿Eh? Estaba haciendo algo de eso. Fue uno para luego, para desapagar al primero, vuelve a hacer conmigo. Sí, no. ¡Ay! ¡Ay! ¡Abre lo que es el chico! ¡Eh! ¿Y vos lo que manda en ti? Supongo que si no viene a uno, ¿qué hace la cámara, no? ¿Cómo que hace el brinco? ¡Jodra, comida! ¡Ya! ¡Ya, no! ¿Qué cuesta, fría? ¡No! ¿Qué cuesta, no? ¿Qué cuesta? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venid, venid un poco! ¡Para! ¡Venid, venid! ¡Venid, venid! ¡Venid! ¡No, no, no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. Es muy grande la roca la que te gusta. A ustedes no te copan, ¿no? ¡Ay! Estamos... ¡Ay, Dios! ¿Por qué? No te dije nada. Vamos a estar toda la noche. ¿Por qué de noche? ¿Cómo se me va a saber? Las propanas que tenemos. Sí, salimos. No, no, no. ¡No, no, no! Bueno, lo que está acá es una maqueta que le hizo Gisela Soberón y lo que representa es una de las partes montañosas de un cuento que está escrito en base al libro de Tolkien, El Hobbit. Los muñecos son marionetas que tienen independencia en los movimientos. O sea, se mueven las manos y a su vez también se mueve la boca, la cabeza y los ojos. Y esto se maneja como una marioneta, con un hilo en las manos, en los pies y que los sostiene de acá atrás. Bueno, estas son máscaras que usan personas. Esto es un trago que estaba ya escrito en el libro de Tolkien y esta es la bestia. La bestia no, la bestia es creación mía. La bestia no, la bestia no, la bestia no te lo haría. ¡Gracias!